Estaba la selección ecuatoriana de fútbol que nos pone con mucha alegría, con mucha fuerza, mucha energía, ¿no? Y mire, para eso, para reforzar ese ánimo del ecuatoriano, vámonos a la 9 de octubre, que es la arteria principal de Guayaquil. La alegría de la victoria se sintió en la arteria principal, en la avenida 9 de octubre de Guayaquil, emblemática de Guayaquil. En la siguiente nota, recogemos las reacciones de los hinchas y cómo se vivió este triunfo. Veamos, a propósito, vamos a ver entonces el gran triunfo de la selección. Ecuador anotó el primer gol y ya los ánimos se encendían. Dijeron que la fe en la selección no estaba perdida. Así los minutos pasaban y en la cancha del Rodrigo Paz se anunciaba una goleada. Y por acá la sorpresa bien recibida, como un atismo de esperanza entre tanta cosa mala. Ah, no, este es un alivio a la pandemia y todas las enfermedades a este pueblo, que nos hace falta una alegría así como estamos viviéndola. Algo para evitar la pandemia, esto es lo mejor. ¿Una alegría, un alivio? Claro que sí, pues. Sin embargo, la euforia vivida en eliminatorias del Mundial de años anteriores no se pudo repetir. Ciertas personas querían gritarlos tantos, pero se contenían. Mientras que otros, en realidad, se despreocuparon totalmente de la pandemia y las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social. Pasaban por la avenida 9 de octubre y poco a poco se formaban grupos con decenas de personas pendientes del partido que se transmitía en los televisores de ciertas casas comerciales. Esperemos el próximo año que comiencen nuevamente las eliminatorias, pues, sea muy diferente. Por eso nosotros estamos aquí, estamos allá, nosotros nos venimos para acá porque hay demasiada gente del lado de allá. Nosotros, evitar la aglomeración de gente. Es que se los fuetea, alzando la mano, pues no hay cómo tomar, pues. Hay que cuidarse, pues. El marcador daba una victoria rotunda a Ecuador ante la mirada de uno que otro colombiano que apareció en esta emblemática avenida de Guayaquil. La gente se dispresaba, pues el trabajo de los muchachos estaba hecho. Y para nuestros vecinos, solo quedó el espíritu deportivo de aceptar la derrota. Informo Adriana Peralta. Ecuador, 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 Ecuador en mi país. Hoy te quiero más que nunca, no por el triunfo, sino porque eres grande. Siempre lo eres grande. Dos más, por favor. Así están algunos. Dos más, por favor. Todavía no se levantan algunos. Y seis goles, pues, igualmente que es más gratificante. Sobre todo por el hecho de que es histórico. Andale, como tú decías, un momento a una selección, una selección colombiana que es una de las selecciones más complicadas, más difíciles que hay en Sudamérica. Estas eliminatorias, me quería, Mayra, amables clientes, son las más difíciles del mundo. Y le voy a decir rapidito, ¿por qué? Porque está Brasil, está Argentina, está Uruguay, está Chile, está Colombia, está Perú. Inclusive está Paraguay, que ha estado en mundiales. Y le ha costado, sobre todo, por ejemplo, Paraguay, en el mundial de 98, casi lo deja fuera a Francia en su propio... ¿A Francia? A Francia en su propio ruto. Al último le sale el gol. Estamos hablando de los mejores. Exacto. Estamos hablando del manjar, del cóctel de mejores. ¿Y todo eso es el manjar? El manjar, claro. Esto es una combinación, una comparación preciosa. Ahí no están los enfermos ni que porque aquí a veces llevo, a veces no llevo. Estamos, estamos hombro a hombro, codo a codo, con los mejores del mundo, hablando futbolísticamente. Claro, por supuesto. Y esta alegría... Yo debería estar en un programa de deporte. Sí, oye, es verdad. Tengo intención, tengo vibra, tengo madera. Hablando de fútbol con la bombón. ¡Ojo! Fútbol con la bombón. Y algo importantísimo, Mayra, y amables televidentes, es, aparte del hecho de hablarlo futbolístico, esto que tanto necesitamos, ahí decía hace un momento un ciudadano, esto es lo que necesitamos ahorita. Estas alegrías para seguir adelante. Nos has castigado, dura la pandemia, dura el confinamiento. Y esto ha sido como un bálsamo para revitalizarnos y salir y cambiar y decir que nosotros sí podemos, podemos crecer, podemos ir a trabajar, podemos cambiar nuestra vida. Podemos salir de ese hueco donde estamos. Exacto, esto es importantísimo. Y mira que, mira la diferencia, la gente por el momento se olvidó de esta pandemia, por el momento, al menos segundos, minutos, horas, nos olvidamos de la pandemia y fuimos nosotros mismos. El pueblo luchador, el pueblo guerreador, el pueblo entrador, aunque hoy día ya volvemos a la realidad, pero eso, lo bailado, lo gozado, lo disfrutado, no nos lo quita nadie, señores, este 6 a 1, esta alegría de 6 a 1, no nos la quita nadie, que quede grabado, no con tinta de sangre, sino con tinta de orgullo para la gloria y la historia de los ecuatorianos. Eso, arriba Ecuador. Arriba Ecuador. Felicitaciones también a Gustavo Alfaro, ya a los jugadores les han sido Gustavo Alfaro, el director técnico. Le jugó el numerito. Le jugó bien, el director técnico Gustavo Alfaro, a todos los directivos también. Le jugó también. De la selección ecuatoriana de fútbol, de la federación ecuatoriana de fútbol, que han trabajado bastante bien y que nos tienen acá. Gracias a Dios, en tercera ubicación, estamos en zona de clasificación, cerrando este año. Ya las eliminatorias ya vienen después, ahora en marzo me parece que comienzan o arrancan, sí, ya nuevamente las eliminatorias para el 2020, 2021, perdón, pero acá cerramos en tercer lugar. Zona de clasificación con nueve puntos. Vea, si Dios me pone en un sitial para poder servir y abarcar todos los estratos de mi patria, de mi país, lo primero que hiciera para Esmeraldas es un coliseo grande, orgulloso, en representación y en agradecimiento a toda esta fuerza de mis hermanos negros que han aportado al fútbol, al deporte nacional, vendiendo a Esmeraldas. Cuente cuántos jugadores son en la selección y cuántos negros están ahí. Entonces, más motivo de ese yo creo que no puede haber. De la Liga Pro acá en el campeonato de cuatrinas de fútbol. Y no solamente ahora, sino desde antes. Y es paradójico que... Y es hora, y es hora, y es hora, y es hora, es hora, es hora, es la hora. Y no es que es la hora, es la hora, no, es la hora, de ahorita mismo. Muy bien, 80% de los jugadores de Esmeraldas están acá en la Liga Pro, jugando en la selección también, y no tienen equipo en la A, no hay un estadio bastante bueno, no hay coliseo, pero bueno, eso ya, Jarena, no te voy a costar, no me digan nada. ¿Me vas a llevar a Catar? Vámonos a Catar. A Mundial. A Catar, a Catar la sandía, la queña.